Bueno, acá indudablemente hemos articulado tanto con la parte de salud pública, con las organizaciones intermedias, el municipio de Fontana, el centro de gestión ciudadana, una ejemplar realización de este descacharrao. Estamos trabajando en los 25 sectores barriales que tiene la localidad, con una buena cantidad de camiones, con máquinas, donde vamos a puntualizar también la ubicación de distintos basurales para poder hacer todo un proceso de erradicación. Y bueno, estamos acompañados por la ciudadanía y estamos acompañados acá con la presencia del doctor Beltrán, de epidemiología, el doctor Gómez, del área de salud también, la zona sanitaria, en el cual consideramos, y por supuesto todo el grupo de chicos de vectores, consideramos que esta jornada sea exitosa y muy posible y muy potable para toda nuestra localidad. Nosotros siempre propiciamos y tratamos de articular con la provincia todo lo que se desarrolla aquí en la localidad y pretendemos y creemos que es muy importante que la articulación le da un matiz muy serio y muy profundo para que realmente un abordaje sea intenso, el abordaje territorial no sea solamente una declamación, sino que sea efectivamente una acción concreta y directa para que la ciudadanía sienta de verdad que se está trabajando. ¿Cómo se llevará a cabo esta jornada y cuántas barriadas se estima alcanzar? Bueno, nosotros creemos que vamos a alcanzar a todas las barriadas que componen Fontana. Se ha distribuido en 25 segmentos todo el trabajo, donde tenemos distribuida casi más de 400 personas trabajando en todo Fontana, con el apoyo de un plantel de becarios del programa de control de vectores, más o menos aproximadamente entre 50 y 60 becarios, que van a hacer el trabajo de terreno en cada uno de los domicilios, tratando de concientizar a la gente del patio limpio y el cuidado del agua almacenada que deben tener.